Parece que me descubrieron. ¡Sale tranquilo o abuela tendrá que usar sus brazos! ¡Sí, la trata a grillo! ¡Vamos chicos, volvamos a casa! ¡Lo salvaje es bueno! ¡Libertad! ¡Detengo! ¡Nadie se me escapa! ¡Ahora ponte tus pantalones elegantes! ¡Chicos salvajes! ¡Chicos salvajes! ¡No están! ¡Los atraparé! ¡Vuelve aquí, sin vergüenza! ¡Vuelve un caracol ese! ¡Dulzura! ¡Qué luz atraviesa tu ventana! ¡La luz del este y Julieta es el sol! ¡Levántate bello! ¡Les dije que lo hago en feovisación! ¡Dejen a Julieta en paz! ¡Atrás Billy! ¡Yo me encargo! ¡No, papá! ¡Yo lo haré! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Basta, chicos! ¡Ya es suficiente! ¡La sociedad tiene reglas por una razón! ¡Eh! ¡No puedes detener a los chicos salvajes! ¡Chicos salvajes! ¡Chicos salvajes! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tú no lo entiendes! ¡Claro que entiendo! ¡Quisiera que no importara lo que otros piensan! ¡Yo también quiero ser salvaje! ¡Oh, sí! ¡Y por qué no hacerlo por una vez en vida! ¡Haz lo que hace feliz a Bill! ¡Haz lo que hace feliz a Bill! ¡Haz lo que hace feliz a Bill! ¿Qué sos todo? Me parece que va... ¡Prepárate, gran ciudad! ¡El salvaje Bill está suelto! ¡Señor, usted se ha burlado del teatro comunitario! ¡Parece que la presa ganó esta noche! ¡Pero igual tendré en televisor los martes! ¡Shakespeare debe estar desesperado, Terry! ¡No se ven las estrellas en la ciudad! ¡Espera! ¡Ahí hay una! ¡Ah! ¡Es un helicóptero! ¡Una estrella mecánica que busca a los malvados! ¡Oye, se está haciendo tarde! ¿Dónde estarán todos? ¡Espera! ¡Oye, el corazón! ¡Mira quienes llegan finalmente a casa! ¡Sí, pero la noche aún no terminó! ¡Sí! ¡Sí, es mi familia salvaje!